Empezó hace algunos años y ellos querían reformar la IIT y hacer como esto, que ellos no querían incluir las secciones, como ellos dijeron, más pequeños. ¿Qué significa esto? Que ellos querían tener todos los sindicatos más grandes y los otros pueden ser amigos, pero no podían votar. Y claro que nosotros, todos los otros, estábamos en contra de esta idea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros queremos crear organizaciones y apoyar organizaciones anarcosindicalistas en todo el mundo. Y esto significa que cuando hay una organización nueva, eso debe ser 10 personas, 20 personas. Esto es normal para empezar. Y si no empezamos y no ayudamos cuando las organizaciones empiezan, no vamos a tener nada fuera de Europa, por ejemplo. Y una sola pregunta, ¿no? De la CNT-CIT y la CNT-IT. Hago un poco de introducción porque me imagino que habrá gente que no conozca. Bueno, recientemente. En 2010, bueno, un poquito antes, ya había un conflicto interno dentro de CNT porque había dos líneas, dos tendencias sindicales bastante diferenciadas. Una que era más tradicional, ¿no? Con las ideas anarquistas, se podría decir, ¿no? Y otra que, bajo mi punto de vista, derivaba mucho hacia un sinalismo más institucional y más al que estamos acostumbrados a ver. Ya en 2010 hubo un congreso en el que esta nueva línea ideológica, si se puede llamar, consiguió cambiar varios acuerdos de CNT. Cambiaron el sistema de votación, de un sistema de representación, con lo que hicieron o consiguieron que los sindicatos más grandes tuvieran más poder de decisión dentro de la organización, con lo que se perdía la idea del consenso y de la horizontalidad. Ya teníamos, sobre todo, las ciudades más grandes, grandes capitales, ¿no? Sevilla, Córdoba, bueno, ciudades de España, consiguían que entre cinco grandes ciudades pudieran decidir los acuerdos de toda la organización, ¿no? Consiguiendo que CNT cambiara de una organización federalista a una organización más centralista. Otro de los principios que consiguieron cambiar fue que dieron poder de decisión a los secretarios, ¿no? Tradicionalmente, en CNT, los diferentes secretarios, sí que hay cargos, ¿no? Que la gente, bueno, unos lleva tesorería, organización y demás, o difusión, pero realmente son unos cargos de gestión, no tienen poder de decisión esas personas, porque, por lo tanto, si no, si caeríamos en un liderazgo y caeríamos, se perdería esa organización de centralidad. Entonces, esto también se cambió en CNT, para que los secretarios tuvieran capacidad de actuación. Claro, una vez que ya consigues eso, y rompes la vitalidad, consigues una organización vertical. También, otro, para mí, otro, bueno, para mí no, para todo el mundo, otra cosa que rompe con los sindicatos anarquistas, ¿no? Entonces, así fueron cambiando prácticamente todos los aspectos, ¿no? Se transformó en un sindicato mucho más delegacionista, ¿no? Y también mucho más jurídico, ¿no? De asistencia a los trabajadores más que buscar que los trabajadores y trabajadoras se involucraran en el sindicato, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto derivó en muchos conflictos internos. Muchos sindicatos se fueron de CNT, otros fueron los que más víscolos contra esta situación, fueron expulsados y empezaron a hacer una limpieza ideológica. Hace dos años y medio, unos sindicatos decidimos confiar con esto y juntarnos para volver a constituir la CNT-IT y volvernos a vincular a la Internacional. Cosa que la CNT-IT se salió de la Internacional y se estuvo involucrando a varios aspectos. En este entonces, esto lo dejamos guía sindicatos y reconstituimos la CNT-IT. Volvimos a entrar dentro de la IT y a tener esta relación con, y a volver a funcionar con estas ideas propias del anarquismo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.